hola parceros como están bienvenidos a su canal los maestros del mes clip este vídeo es presentado por shitterkel creator team así que nada buenos días buenas tardes buenas noches estén donde estén se envió un fuerte abrazo cordial salud y toda la fuerza de mi cosmos parceros antes de empezar el vídeo quisiera pedirle algo que me regalaran una suscripción una si están viendo este vídeo por favor apoye el contenido apoyo al canal una suscripción online no cuesta nada y me ayudan demasiado a seguir creciendo así que darle a la campanita y a la suscripción bueno primero que todo parceros bienvenidos a los maestros del mes hoy les traigo un súper vídeo una noticia una noticia con el cosmo narciso aparación así es parceros vamos a probar ya mismo para ver si es verdad que nos arreglaron el narciso que ya esta esción puede hacer one shot y hable ya puede reventar y acabar como lo era antes pero antes que nada quisiera decirles que recuerden si nos viene artemisa para la próxima semana la teoría conspirativa y el vídeo que sacamos el sábado fue totalmente acertado para el día de mañana la tendremos en duero sagrado y desde el 17 lo vamos a tener como banner de 15 días que no va a chocarse con el gato también quiero recordarles que desde mañana resetear los cupones por 2 y también nos van a dar una multi en invocaciones del zodíaco gratis para todos durante 5 días entonces vamos a hacer una batalla controlada para ver si entes como le sirve ya acción vamos a ver si narciso por fin recupera su gloria y sion vuelve a ser el gran caballero que era antes vamos a ver la batalla ya listo 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 mis parceros vamos a festejar ese cosmo de narciso ya pero antes que todo quiero darle un gran saludo y un fuerte agradecimiento a mi parcero ross linda el servidor a 4 signos legión ragnarok el cual me estás colaborando a hacer este vídeo le enviamos a la partida vamos a hacer una partida controlada una partida bajo condiciones controladas para probar el cosmos de narciso de esta forma podremos mirar primero vamos a hacer un ataque con full vida de narciso a un enemigo y miramos cuánto le quita y luego vamos a hacer el segundo ataque narciso ya en modo fantasma y de esta forma podremos saber si ese narciso sirve o no sirve ya tenemos aquí una alineación preestablecida así que comenzamos ya gracias parceros y recuerden parceros desde mañana ya se nos vienen 10 invocaciones gratis 10 invocaciones gratis se nos viene también artemisa deben probar todos esa artemisa en el duelo sagrado y mirar si la van a sacar o no recuerden que artemisa es un caballero que requiere un montón de recursos para mí necesita 46 libros como mínimo para hacer funcionar así que los que invirtieron todos sus recursos en milo un efe por nosotros porque así estoy yo yo solamente tengo 12 libros seguimos empezamos vamos a atacar aquí a vamos a atacar a canon de géminis vamos a darle doble turno a chura vamos a acumular acumular con chura vamos a acumular es necesarios el ataca a mi chiqui yo voy a atacar a uno y a uno ataca a mi atena perfecto yo viene con sucio viene viene el primero primero parcero le bajamos la velocidad vamos a ver cómo es viene su ataque narciso cuánto pega cuánto p tanto pega con full vida pegó 23 mil 23 mil ojo pegó 23 mil así que atacamos 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 a canon de géminis que es el que tiene menos posibilidad de morirse y volvemos a atacar y le voy a atacar ahora le va a tocar a su mino de grifón así que viene el ataque sobre mino de grifón con mi narciso yo tengo el caballero tiene miren tiene aquí el cosmo narciso tiene un ataque de siete mil ochocientos agregados así que vamos a atacar de una vez a ese parcero en tres dos uno vamos a ver cómo nos va vamos a ver cuánto ataque 23 mil atacó el de él el niño creo que ataca menos no lo tengo tan arreglado 19 mil más 700 con robo de vida perfecto 19 mil estamos en el rango de los 20 mil ahora sí tenemos que reventar a excepción como sea y dejar energía entonces vamos a atacar así nos vamos a atacar vamos a atacar así así me alcanza le aumentamos la velocidad la velocidad necesito doble aquí activo activo con Atena necesito que me ataque él me está atacando Atena así que la dejo aquí le doy doble él tiene que matar más acción tiene que matar acción por favor mata acción y tiene que atacar si lo mata o no lo mata no alcanza a matarlo yo tampoco creo que lo alcanza a matar ahora vamos a darle por tres de velocidad tiro básico perfecto ataco uno necesito que te mueras necesito que te mueras necesito que te mueras perfecto modo fantasma modo fantasma está ahora yo voy a hacer esto así listo la tercera tercera ronda la ronda final la ronda final era quien va a atacar tiene que matar la misión perfecto mata a misión queda modo fantasma yo llego y ataco así listo yo lo voy a atacar a susura que está full vida voy a atacar a susura que está full vida a ver cómo le va genero energía coloco así aquí estoy a formalismo ya doble doble turno a misión para ver cómo va el tema listo sución viene 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 el ataque de él este vamos a ver vamos a ver 23 mil la primera la segunda es 91 mil si sirve narciso parcelos si sirve narciso pasó de 23 mil a 91 mil roto hasta roto narciso si sirve doble bien doble one shot doble one shot sobre luna 62 primero de 93 mil y el segundo de 67 mil si sobre la solución el primero con la solución se le fue sución listo bien el mío viene el mío primero uno dos a ver cuánto al primero dio 19 mil el segundo dio 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 60 mil si señores el triple prácticamente el triple le voy a dar al una le voy a dar al una uno dos tres reviente la ver el primero de 63 mil y el segundo de vamos a ver vamos a elaborar la verdad 78 mil si sirve narciso confirmado parceros confirmado sirve narciso hasta sirve narciso así que todos a testearlo todos a probarlo dejen su comentario dejen su opinión en la cajita de comentarios les agradezco una suscripción les agradezco un like ya saben que eso no cuesta nada espero les haya gustado este mini vídeo es para que todos empiecen ya de utilizar y a cambiar y a modificar sus como para poder utilizar acción como debe ser así que los dejo les doy un agradecimiento no sin antes decirles ya están las membresías activas los que pueden colaboren así que hasta la próxima y gracias totales hola un saludo para Dalva y los maestros del Miss Clint me encanta su contenido un besito los maestros de los maestros y los maestros aquí